Para que vea que eso es una porquería Siempre entro en improvisación y la revelación Lo que hace Juan C en este día es así Entonces rima con habilidad Entendés que puedo hacerlo con toda la mentalidad Tengo para ganarte la cualidad Los juntos Wally y Ski perdieron ya la oportunidad Pero es así, entendés, por ahí algunos no la entienden Pero cuando rima te lastima y este no comprende Pero la verdad que es sincero Que este lo prende, se hace enseguida cartelero Pero dejá, entendés que tiene rimas malas Él no fuma, alarga el número Creo que le escuché al pala Vamos, drogón No habrá bases, a mí pasó más, bro Que soy mejor tirando el final Sabes, conecto el honor Es una revelación y por eso juego a pleno Pero vos no te vas a revelar, puto Este es mi terreno A ver, brother, se lo digo así Que yo se exija La sal, la llave, salte a mi pan Se ha clavado a mi pija Y cuando tiro el fritas Sabes que cuece un pedo Y yo tiro el fritas Y este pedo está el pedo Lo abierto Y por eso vos sabés que ya tú callaste Te voy a dejar pasar, papá A ver si en la final nunca la mochaste Si, yo tiro el fritas Y sabés que ché el del rabo Un pedo Saco impulso Y a tu vieja me la clavo Y no es nada A tu vieja Tiro el fritas y ya va a pasar Y yo tiro la rima Vamos a mí ¡Tienes bol! ¡Tienes bol! ¡Tienes bol! ¡Pshhh! 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 ¡Vamos a tomar las fotos, Joey! ¡Pshhh! ¡Ya ha terminado! ¡Me estoy bajando fuerte! ¡Te tienen ganas ya! ¡Ya te tienen ganas! ¡Ya te tienen ganas! ¡Te van a violar ya! ¡Te tienen ganas ya! ¡Te van a violar ya! ¡Pshhh! 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 Una revelación, papá Donde tiramos la oración Y siempre tiramos rima Vos sabés suena mejor Siempre la revelación No sabés que va a acción Y cuando yo tiro el fritas Este hace relación Y no va, no ahí va Tiro el fritas, suena el compás Tirando la rima Y, brother, vos sabés que paso igual Y no es por nada Ya perdí Y, carajo, que ya vencí Queda claro, papá Que después vos listo Ya te fuiste Queda claro Y por eso Sabés que tengo alzón Que feo, tan disparado Y me dijiste Dejate ganar si clasifico yo Eso es bueno rapero, papá Eso lo hace un rapero Y yo tiro el fritas Y queda claro que ya lo es mero Estoy cruyendo, te hago el favor Así vos podés pasar A ver si una copa en tu puta vida buena Vos ganás Y, pa, ya, wey Quedé Bien, hermano Bien, adelante Ey, entonces quieres entrar No importa, pasas desapercibido Excusas de un resentido Entonces la verdad que vos estás perdido Esas son excusas Porque la verdad ya estás caído Ah, puede fluir Entonces la verdad que este suena en el vinilo Me parece que rompe este Si se cuelga de un hilo Pero me parece que corto con espada de doble filo Vos con mi pedra a mi hija te va a echar con un pedo Y yo le hago tranquilo Entendés, no tenés fuerza La garcho por inercia Por decir que te gane Y recién empieza Como comienza Me parece que Vos a mí soy inferior Me parece que te gano Diste un asco en la anterior Voy siempre Riguando, ando Me parece Tres, dos, uno Pasa Juanse La chiquita